El alcalde Juan Carlos Ruizbois ha felicitado a los rocieros sanroqueños por haber ideado esta actividad que en tan poco tiempo ha conseguido tanto éxito y se ha convertido en un referente navideño para San Roque y la comarca. Además, el alcalde ha puntualizado que con el Belén viviente se consiguen tres objetivos. El primero y más importante, el solidario, ya que se recauda una buena cantidad de dinero para fines sociales. Este año se repartirá entre Cáritas y una obra social que está desarrollando la Asociación de Rocieros. El segundo objetivo, la participación ciudadana, son muchos los colectivos que arriman el hombro así como personas particulares para dar mayor realce a este Belén viviente, desde los puestos en los que se ofrecen artesanía o productos típicos, hasta los montajes del lago o del nacimiento sin olvidar las actuaciones musicales. Son muchos detalles que llevan a cabo muchos vecinos y vecinas y todos participan de manera altruista. Finalmente, apuntó el primer edil, se consigue el objetivo de la promoción turística y económica del casco de San Roque. Miles de personas llegan de todo el campo de Gibraltar para disfrutar del Belén viviente y de camino conocen el conjunto histórico-artístico. Muchos de ellos consumen en los establecimientos sanroqueños generando así riqueza. Por todo ello, desde el Ayuntamiento se colabora con la Asociación Parroquial Nuestra Señora del Rocío para hacer que el Belén viviente sea un éxito. En la organización previa, desde las Delegaciones de Turismo y Cultura, ahora en el montaje con el apoyo de Ema de Esa, Amanecer y Multimedia, que tampoco faltará durante el fin de semana, y durante la realización de la actividad con la Garantía de la Policia Local y Protección Civil. Todos trabajando para que el resultado final sea todavía mejor que el año pasado, cuando ya se superaron las mejores expectativas. El montaje del Belén viviente comenzó a las 8 de la mañana y se prolongará posiblemente hasta medianoche, cuando un servicio de vigilancia se ocupe de velar que todo siga en su sitio mañana sábado. Durante el día de hoy, viernes, se montará el lago, el molino, las tiendas, todos los elementos característicos de un nacimiento tradicional, si bien a escala humana. El Teniente de Alcalde Delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, ha acudido a la Plaza de Armas para coordinar la descarga de material procedente de las podas que aporta la empresa municipal Amanecer, ramas de palma, leña, resos vegetales para condicionar el suelo. Además, Emadesa aporta algunos de sus técnicos en materias como electricidad y fontanería. Desde Multimedia Mientras se han realizado los letreros de las tiendas y se ha diseñado tanto la lona que anuncia en la Plaza Andalucía el Belén viviente, como los carteles que se han distribuido por todo el campo de Gibraltar. Además, cubrirá la información generada para divulgarla tanto a través de Internet como de la Radiotelevisión Municipal. El tercer Belén viviente comenzará mañana sábado a las 11 horas. Hasta la medianoche se sucederán actuaciones de rondalla con parsas y pastorales que actuarán frente al nacimiento de manera gratuita tras realizar sus correspondientes pasacalles. Están previstos 15 grupos todo el fin de semana. El horario del domingo será de 11 a 19 horas.